En este episodio te vamos a explicar cómo se quitan esas manchas enfadosas y complicadas en la carrocería o la pintura del carro y en los vidrios. ¡Corre intro! Bienvenidos a un nuevo episodio de FC Autos. Como te decía al inicio, hoy vamos a ver cómo quitar esas manchas complicadas que se quedan en la pintura o en los vidrios aún ya después de que hayas lavado tu auto. Hay diferentes tipos de manchas que le pueden pasar a tu auto. Manchas como las de desechos de aves, manchas que se crean con la resina de los árboles, que creo que son las más difíciles de quitar, y las manchas comunes que se quedan en la carrocería ya sea por suciedad o por el salitre del agua. El procedimiento que utilizamos para quitar las manchas en la pintura y en la carrocería es un poquito diferente al procedimiento que vamos a hacer en el vidrio. Hay uno de los pasos que es similar, sin embargo, no se hacen los mismos procedimientos... Sin embargo, no se hacen los mismos procedimientos porque la pintura es un poquito más delicada que lo que es el vidrio. Vamos a trabajar en dos etapas. La primera etapa va a ser corrección, que viene siendo quitar las manchas existentes. Y la segunda etapa es prevención, que es evitar que vuelva a sucederte esto de las manchas en la carrocería. Esto es lo que vamos a necesitar. Una barra de plastilina o arcilla para limpiar autos. Un compuesto de pulimento o crema de pulir o polish para autos antioxidante. Una lija grado 1500, de preferencia grado 4000. Gel antibacterial para manos y unas esponjitas, también puedes usar microfibra. Y también para los vidrios vamos a utilizar estos limpiadores. Uno es para quitar savia, tarro o insectos de los vidrios y el otro es limpiador. Este sería el primer paso. Y para comenzar este proceso, primero vamos a lavar el auto. Aquí podemos ver las manchas de las aves, que obviamente no se quitan con una simple lavada. Y aquí podemos ver lo que son las manchas de la sábila del árbol, que pues obviamente tampoco se quita. Y en general, está todo el auto con manchas de agua normales, que es por el salitre del agua que se utiliza en las llaves. O es por la suciedad que pasa cuando llueve y hay polvo y se queda el polvo incrustado. Entonces lo que vamos a hacer son, para el paso de lo que son la suciedad por aves y por manchas de agua. Vamos a hacer dos pasos. Y para el caso de la savia del árbol, es un paso completamente diferente, que en este sí vamos a tener un poquito más de detalle. Te lo vamos a explicar con más cuidado, para que no vayas a terminar lastimando la pintura de tu carro. Para quitar las manchas por suciedad de aves, lo que vamos a usar es este gel antibacterial o gel para manos. Y estamos utilizando un gel para manos porque sabemos que tiene alcohol, pero no tiene suficiente alcohol como para lastimar la piel. Así mismo no va a lastimar la pintura del auto o en su caso el transparente. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar algún algodón o puedes agarrar también microfibra si quieres. Vamos a agarrar el gel y lo vamos a vertir en las manchas. Entonces, no lo vamos a restregar, solamente lo vamos a vertir. Le vamos a poner algodón o microfibra sobre él, para que haga efecto. Si la sábila o la savia del árbol que le cae a tu carro está muy por encima, por así decirlo, muy superficial, quizá te pueda ayudar poniéndole un poco de este gel antibacterial a ver si se puede remover. Vamos a hacer el intento, sin embargo, lo más seguro, porque nosotros intencionalmente pusimos la savia, dejamos que cayera la savia, para que se hiciera esto y poderles explicar en el video. Vamos a utilizar el proceso más extremo para poder arreglar esto. Sin embargo, vamos a hacer una prueba en una de las manchas de savia. Para ver si en este caso también funciona el gel antibacterial. Pareciera que le estamos haciendo un tratamiento de acné a nuestro auto. Sin embargo, no es el caso. Lo que estamos haciendo es querer más a nuestro carro y que quede mucho mejor. Vamos a dejar que haga su función el gel antibacterial por unos minutos y después vamos a remover los pads. Varias bromas malas después. Ahora sí quitamos los pads o las almohadillas o los algodones y obviamente va a quedar un poquito manchado, eso es normal. Pero la idea es que haga el efecto de liberar, por así decir, todos los contaminantes de aquí de la pintura y dejarlo listo para el siguiente paso. Que este paso, si tú no tienes, por así decir, manchas de ave, este paso lo puedes hacer para lo que son las manchas de agua de lluvia normales. Ahora vamos a utilizar la arcilla o plastilina para auto. Cuando tú compras la arcilla normalmente viene con un líquido que se aplica para pasar la arcilla por la carrocería. O lo puedes utilizar con agua y champú para auto. No vayas a utilizar jabón de trastes o jabón de ropa. El procedimiento es bien fácil. Vas a rociar el spray lubricante o agua con champú para auto en las áreas donde vas a limpiar. Y vas a empezar a frotar la arcilla o plastilina sobre esa área. Al principio vas a ver que se traba un poquito la arcilla a la hora de estarla pasando sobre el área. Eso quiere decir que hay mucha suciedad que se está liberando. Y este es el proceso que te comento que también vas a aplicar o utilizar para limpiar las manchas de agua normales en la carrocería. Aquí se puede ver como se está limpiando el carro. Y eso que lo acabamos de lavar. Pero esto es una buena forma de descontaminar la pintura del auto. Así mismo este proceso no se debe estar haciendo cada vez que vayas a lavar el auto porque es medio cansado. Pero lo que sí puedes hacer es hacer este proceso y después aplicar lo que es el preventivo. Ya que hayas terminado esto, guardas la arcilla muy bien para que no se te seque. Y vamos a agarrar un trapo con un poco de agua limpia y vamos a remover la mancha que quedó por el lubricante con el que aplicamos la arcilla. Ya que quedó completamente limpio, el siguiente paso es ponerle cera al área donde limpiaste con la arcilla. Y esa cera es la que te va a servir a ti de protección para evitar que te sigan sucediendo ese tipo de manchas. Entonces hacemos el proceso de la descontaminación con la arcilla, el proceso de limpieza con esa plastilina. Y de ahí aplicamos un poco de cera que ya tenemos un video de como pulir y encerar el auto. Sin embargo lo vamos a hacer en este pedazo y vamos a pasar a lo que es la savia en la pintura del carro. Ahora para lo que es la savia o savila de árbol que cae en el carro, lo que vamos a hacer es lijar un poco esta área. Y después de eso vamos a aplicar polish y vamos a aplicar crema. Ojo, cuando tú lijas la superficie de la carrocería va a quedar opaco. La pintura, o más bien dicho el transparente, se va a opacar, se va a ver como blanco. No lijes de más. Si lijas de más te vas a llevar todo el transparente y vas a llegar a la pintura. Y después la pintura se va a empezar a oxidar o se va a empezar a contaminar. Lo tienes que hacer con mucho cuidado. Por eso decíamos, si tú vas a aplicar con una lija de 1500, lo tienes que hacer muy despacito por el área hasta que ya veas que se quitó la mancha y no más le vas a seguir dando. Si la vas a hacer con una lija de 4000, que de hecho esta es una lija que venía en el kit para faros, la estamos reutilizando. Para utilizar la 4000 lo puedes hacer con un poquito más de confianza en que cuando le estés dando no te vas a llevar el transparente y sí vas a poder limpiar. Entonces, si usas una lija de 1500, lo vas a hacer muy despacito y va a quedar opaco. Ahorita te vamos a decir cómo quitar eso opaco. Y si lo haces con una lija de 4000 lo puedes hacer con un poquito más de detalle sin que tengas ningún problema. Bueno, puedes utilizar agua, puedes utilizar agua con champú para auto o en mi caso yo estoy utilizando este lubricante de la arcilla, pues ya lo tenemos. Y lo vamos a pasar primero sobre la superficie esta. Vamos a remojar muy bien la lija, en este caso yo voy a usar la de 1500 para explicarte cómo se hace con ella. Y lo que vas a hacer es lijar, pero no vas a lijar de manera circular, vas a lijar para arriba, para abajo, hacia los lados o en B en diagonal, pero jamás circularmente. En este caso nos vamos a ir junto con la carrocería o con la forma de la carrocería. Si te fijas casi no estoy poniendo presión, simplemente estoy pasando la lija por encima. Va a quedar opaco de todos modos. Este procedimiento solo se hace en casos muy extremos, normalmente con polich o con la arcilla o plastilina puedes tú limpiar cualquier contaminante que tenga la pintura o el transparente. Pero en el caso de la sábila o sábia de árbol, normalmente se queda incrustado en el transparente y es mejor lijarle un poquito. Y una vez que lijamos, limpiamos el área despacio. Y vamos a secar muy bien el área. Y si te fijas, aquí queda todavía sábia. Aquí puedes ver la diferencia y aquí se ve el contraste que te digo que queda opaco. Y vamos a terminar de lijar bien esta área para después pasar a pulir. Ya una vez que vemos que quedó uniforme, por así decirlo, opaco, ahora sí vamos a pulir. Te recuerdo, este procedimiento es para casos extremos. No lo hagas nomás porque sí o no lo hagas nomás porque crees que lo necesitas. Muchas veces puedes tú terminar de arreglar o terminar de descontaminar tu auto con la arcilla y con polich y cera sin necesidad de llegar a la lija. Reitero, este es un caso extremo y te estamos explicando diferentes metodologías para diferentes casos o diferentes circunstancias que le puedan estar pasando a tu auto. La aplicación del polich es la misma que como lo hicimos en el video o en el episodio sobre cómo aplicar polich y cera. Es de baja abrasividad y simplemente lo empezamos a aplicar hasta que veamos que esa tonalidad opaca en el transparente ya no esté y sea completamente brilloso. Y ya que pulimos el último paso es aplicarle cera en el área, de preferencia en todo el auto, pero ahorita en el área donde estábamos trabajando. Para lo que son las manchas de agua en los cristales, lo que vamos a hacer primero es limpiar normalmente el vidrio con los productos de limpieza de vidrio normales. Después vamos a aplicar un removedor de tarro o de insectos. Después vamos a pulir y después vamos a aplicar un repelente de agua que funcionaría como funciona la cera en la carrocería. Va a servir como una especie de recubrimiento que te va a ayudar a que no le siga sucediendo que se le queden las manchas de agua en el cristal. Entonces el primer paso es limpiar el cristal normal. El segundo paso es el removedor de tarro e insectos. El tercer paso es aplicar polish en los cristales. Entre más abrasivo el polish o la crema de pulir es mejor, entre menos abrasivo el polish es más complicado trabajar en lo que es la restauración. Pero en lo que se refiere a quitar las manchas, cualquier tipo de polish le va a servir. Y por último, ya que quedó completamente limpio, ya que no tiene ninguna mancha de agua, vamos a aplicar el repelente para agua. Y esto te ayudará a evitar que ya no sigan pasándole manchas de agua a tu cristal. Y ya que terminaste, hacemos lo mismo o el mismo procedimiento en la otra parte del cristal, en todos los demás cristales del carro. Y desde ahí ya puedes empezar a hacer tu baile de la victoria. ¡Ya! ¡Terminamos! Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos. Tenemos muchas ideas de episodios que queremos desarrollar, además de los tutoriales que estamos haciendo, obviamente, relativo a los autos. Y con el apoyo de ustedes lo vamos a poder lograr. Entonces, por favor, ayúdenos, compártelo, suscríbanse. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!